James Gunn, director de la saga «Guardianes de la galaxia», fue despedido este viernes por los estudios Disney, por una serie de tweets antiguos que resurgieron recientemente y en los que hace bromas sobre violaciones o pedofila. «Las actitudes y comentarios ofensivos descubiertos en el Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestros estudios y hemos roto nuestra relación de negocios con él», declaró el presidente de Disney, Alan Horn, en un comunicado que publican los medios estadounidenses. En una declaración publicada por la revista «Hollywood Reporter», Gunn afirmó que lo lamenta y que asume toda la responsabilidad por los tuits «A.P. Archivo», James Gunn, director de la saga «Guardianes de la galaxia». «A.P. Archivo», el jueves, Gunn había hablado en Twitter sobre sus antiguos comentarios y explicado que en ese momento se veía a sí mismo como un provocador que «hacía bromas que eran indignantes y tabú», pero que «sus días de decir cosas solo porque eran chocantes y tratar de conseguir una reacción ya han pasado». «Many people who have followed my career know, when he started, he viewed myself as a provocateur, making movies and taking jokes that bear outra issues and tabú. Así he have discussed publicly many times, as I've developed as a person, so as my work and my humor, James Gunn, arroba James Gunn, 20 de julio de 2018. «No voy a decir que soy mejor, pero soy muy, muy diferente a cómo era hace unos pocos años», afirmó el cineasta estadounidense, de 51 años de edad. «2. It's not too sexy and better, but I am very, very different than I was a few years ago, so today I try to root my work in love and connection and less in a near. My dice ayinaxomethin just because it's shocking and trying and to get a reaction a rober James Gunn, arroba James Gunn, 20 de julio de 2018. En uno de los tuits que datan en su mayoría de entre 2008 y 2011, Gunn escribió, por ejemplo, «Lo mejor de ser violado es cuando ya acaba la violación y uno piensa, esto es genial, no ser violado», Gunn escribió y dirigió las dos entregas anteriores de «Guardianes de la Galaxia» y estaba previsto que la tercera llegara en 2020. No está claro ahora quién se hará cargo del proyecto. Los viejos tuits fueron revelados y publicados por la web conservadora, Daily Caller, y de inmediato se alzaron voces que pedían que Gunn fuera despedido por Disney. Gunn es un conocido crítico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en diciembre pasado dijo que no le importaba que su posición política le hiciera perder fans. Juez deja en libertad bajo fianza a Harvey Weinstein con información de D.P.A. R.M.T. 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 Gracias.